Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de seguir con la guía, deciros que hago quads privado, ¿vale? Para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en una división o estéis bajando varias divisiones y demás y queréis subir de rango, ¿vale? Dicho esto, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, me podéis hablar por ahí, mi canal de Discord también me podéis hablar por ahí o incluso mis redes sociales como Instagram, que es la que más miro y tal. Así que también me podéis enviar un mensaje privado por ahí. Y bueno, siguiendo con el tema de la guía, no os estoy obligando a jugar con estos 5 campeones que os voy a comentar, ni os estoy diciendo que estos son los mejores de todo el juego, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que estos campeones, en comparación con otras junglas, están bastante más rotos o tienen mucho más winrate. Os iré diciendo el porqué y tal. ¿Y qué pasa? Que con los nuevos cambios en la jungla sí que es verdad que hay algunos campeones que salen beneficiados. Si queréis ver los cambios en la jungla, bueno, subí hace poco un vídeo del parche 11.10, así que bueno, por si queréis ver los cambios. Así más brusco que han hecho la jungla. Dicho esto, campeón número 1, Lee Sin. ¿Por qué Lee Sin? Una, por el tema de los cambios en la jungla, pero ya no solo es eso, sino que Lee Sin es un personaje que farmea bastante bien. No sufre en jungla gracias al tema de la W y, bueno, la W, por una parte de la primera que es un escudo y luego lo de succión de, bueno, robo de vida. ¿Y qué pasa? Que eso hace que tenga bastante más sustain que otros junglas. Y por ello incluso en early game no sufre del todo, sufre un poco pero no tanto. Luego sí que es verdad que ganas bastante tiempo con Lee Sin, tiene habilidades en área para farmearte los lobos o los picuchos de puta madre. Y luego, lo dicho, vale, gracias a la Q puedes saltar paredes y demás, al igual que con la W. Por ello mismo es muy buen counter jungle, para hacer counter jungle. Si quieres hacer counter jungle si tienes un dominio bastante eficaz de la jungla y de la jungla a rival, o sabéis más o menos dónde está o dónde puede estar, sí que es verdad que con Lee Sin le puedes hacer bastante counter jungle y como se lo haga sí que es verdad que le jode estar en la puta vida. Luego es un personaje que para farmear incluso ya desde el nivel 2 es la hostia, ¿vale? Es un personaje con el que hay que gankear de manera bastante efectiva. Siempre y cuando des con la Q sí que es verdad, si fallas la Q entonces te quedas un poco plof. Pero bueno, para ello luego ya al nivel 6 tienes la R, una buena patada, lo mandas a tomar por culo y en medio de una teamfight puede hacer bastante. Pero sí que es verdad que en el meta actual lo que le pasa a Lee Sin, bueno, siempre la pasa en early game es muy bueno, en mid game no está mal. Y en late game sí que es verdad que se desinfla un poco. Pero bueno, aún con ello, si consigues en early mid game hacerlo bien, pues sale bastante worth it. ¿Qué pasa con Lee Sin? Es como digo con personajes como Katarina, Yasuo, Lee Sin, que son campeones que son un poco complejillos de usar o no son del todo fáciles. Porque vale, todo el mundo sabe usar Lee Sin, pero usarlo bien, bien, bien es complicado. Hacer buenos Insec y demás es complicado. Eso sí, por ello ¿qué pasa? Que si os gusta mucho Lee Sin, haceros main Lee Sin. Hacedos los putos a lo mejor Lee Sin, porque si no, no le sacáis todo el partido a Lee Sin. O al menos eso opino yo. Bueno, dicho esto, campeón número 2, Elise. ¿Por qué elijo a Elise? Es un personaje, para empezar, es AP, ¿vale? Os voy a comentar otros APs también. Pero bueno, tiene un CC de la hostia, ¿vale? Que yo creo que es casi de los mejores CC junto con la Q de Morgana, a lo mejor. Que es un CC que, bueno, te lanza lo de la mierda hasta la araña. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo la habilidad. Pero bueno, tiene bastante rango, así que es verdad que es un skillshot, lo puedes fallar, es como la Q de Lee Sin. También tiene poco ray, tiene, digamos que mucha distancia, pero poca anchura de habilidad, por lo que es un poco más fácil fallarla. Pero en cuanto das al enemigo, le tiras todo el burst, le tiras dos habilidades, te cometes en araña, le tiras otra habilidad, empiezan a golpear todas las aniñitas y es bursteada padre. Por eso mismo me gusta tanto este campeón. Digamos que es el tipo de personaje que como te pide, ¡rum! Te revienta al orto, pero en cero coma. Luego, es muy bueno adiviando, o sea, se hace metiéndose bajo torre, lo mismo con Lee Sin, pero con Lee Sin, que es verdad que hasta puede llegar a ser un poco más fácil por el tema del rappel, ¿no? Porque luego te tiras el rappel, te haces interjetable y no tanqueas ni la torre ni hostias. Así que puedes tanquear hasta donde tú quieras, ¿no? En el momento en el que llegas ahora ya no, ¡pum! Tiras el rappel y dejas de tanquear y tanquea al otro. Está bastante bien, ¿vale? Dicho esto, a la hora de farmear en jungla, mola porque tiene mucho sustín, pero ya no solo por ella, sino por las arañitas que crea. Tirabilidades, se convierte en araña y crea unas arañitas que golpean también. Tienen velocidad de ataque con el tema W y tal, pero la puedes incluso hacer que tanqueen. Pero bueno, si no haces que tanqueen, da igual porque hacen bastante daño junto contigo y entonces farmeas bastante rápido. Es un personaje que en el meta actual se está utilizando bastante, yo lo aconsejo mucho. Y sí que es verdad que es muy divertido, ¿vale? Es tan divertida casi como Lee Sin. Yo diría que Lee Sin es un poco más divertido, pero también es un poco más complicado. En cambio, Lee Sin yo creo que no es del todo complicada. Quizá a las 3 o 4 partidos que os hechís con ella ya tenéis un dominio ahí más o menos. Nice. Y está bastante bien, tiene un win rate bastante alto, ha escalado muy bien y por eso la pongo. Campeona número 3, Morgana. Sí, tíos. ¿Qué pasa con Morgana? Muchos me decían que, pues eso, ¿no? Que Morgana no... Empecé a jugar Shejungla, yo dije que a lo mejor podía ser viable porque la estuve probando y dije, hostia puta, lo bien que farmea y lo bien que aguanta la comuna con la pasiva y la W y tal. Y la gente me decía que no. ¿Qué pasa? Que le hicieron un nerfe aún así al daño en Jungla. La gente me decía que se iba a ir a la mierda y aún no se ha ido a la mierda. Sigue estando. Tiene la SOS más más o menos. Y tiene un win rate de la hostia, además de ser bastante piqueada. Es un personaje bastante, bastante divertido. Sí que es verdad que su línea es support, así que llegará un momento en el que le agarran un nerf tan bestia que no se puede jugar Jungla, más que nada porque ya sabéis cómo son las Riot Games. Ponen un personaje que es de X línea en una línea que no tiene la que nunca se ha jugado con él o con ella. Y entonces, digamos que te da la esperanza y luego ya te la quitan. Es una de, no, no, vamos a hacerla useless en esa línea. Porque la suya es support, o con mucho mid, pero support, no jungla. Y no es lo mismo, ¿vale? Pero aquí es verdad, sí que es verdad que en el meta actual pues está bastante bien. Aguanta mucho, como os dije, por el tema pasiva. Haces daño mágico, te va jurando y entonces con el charquito pues te cueres una barbaridad. Sobre todo con campamentos de varios objetivos como los lobos o los picuchillos o los crocs. Es que te lo farmes súper rápido y aguantas muchísimo. Sobre todo, sí que es verdad que por los cambios de jungla a lo mejor le perjudica un poco y tal, pero es un personaje bastante eficaz. Luego sí que es verdad que es anti-CC, ¿vale? Le hace counter a todo tipo de CC del juego. Cosa muy importante y muy a tener en cuenta. Luego una buena R junto con el Flash y el Zonias. Puedes llegar a incluso comenzar teamfights. Y eso que eres AP jungla, pero puedes llegar a comenzar una teamfights perfectamente, iniciarla. Y bueno, digamos que tiene este de la Q, que es un skillshot. Si lo das, ese enemigo se tira tres putos años estuneado. Es así, así funciona la Q de Morgana, ¿vale? La Q de Morgana es acojonante. Inmovilizas al enemigo durante la hostia, ¿vale? Y eso te da mucho juego con el tema de irle jodiendo más o tirarle una buena R o incluso hacer que tus aliados le den de hostias al que está inmovilizado. No tiene mucho más, ¿vale? Pero es un personaje que yo os aconsejaría jugar porque además de ser fácil es muy divertida. Así que, campeona número 4, Evelyn. Otro AP, ¿vale? Con estas tres APs juntos. El tranquilo es que el quinto personaje no es AP, es AD. ¿Y qué pasa con Evelyn? Personaje que se hace invisible. Yo siempre he dicho que cualquier personaje que se haga invisible, sobre todo la jungla, tiene un poco más de juego. ¿Por qué? Porque, joe, imagínate gankear. ¡Hostia! Tengo el pulpo. No está mirando a la pantalla, tío. Report me, please. Es que muchos estéis muy pesados con la majota del canal. Bueno, he dicho eso. Tengo la otra también, pero bueno. A esa no le hace ni puto caso, ¿eh? Es AP, ¿vale? Farmea bastante bien. Se hace invisible. Todo lo que se haga invisible y más en jungla se agradece porque gankear siendo invisible, tío, es la hostia. O sea, sí que verá que la invisibilidad no la consigues hasta que eres nivel 6. Pero bueno, aún así, está bastante bien. Es un personaje que se puede hacer daño mientras se va moviendo. Tiene el CC del corazoncito, que tampoco es tan complicado darla, ¿vale? Porque junto con el látigo este de la Q, es fácil ir a enamorar al enemigo. Pero bueno, tiene muchísimo burst. Y lo mejor es la R, ¿vale? Mucho daño en área a todos los objetivos. Incluso a monstruos. Y que es lo bueno de la R. Que la tiras, metes un ostión. Y te, digamos que pongas un salto hacia atrás, ¿vale? Incluso puedes llegar a saltar paredes. ¿Qué es lo bueno de esto? Que para robar objetivos como varones, dragones, heraldos y cosas por el estilo, viene bastante, bastante bien. O para meterte en medio de una teamfight, reventar a uno. Y en ese momento en el que todos los enemigos te miran y dicen, vamos a matarla. Tiras una buena R, te salvas y les quizás un huevo de vida, etc. Tenemos que tener mucha jugabilidad. Así que aconsejo a Abelín 100%. Y para farmear, pues bueno. Si sabes irte moviendo, ir moviendo al bicho de jungla, entonces agradeces. Si no, sí que es verdad que sufro un poquito de más en jungla. No como por ejemplo es el caso de Lissomorgana, que aguanta más o Lissin. Quinto y último campeón que voy a comentar. Xin Zhao. ¿Por qué? A ver, Xin Zhao no es que es un personaje que a mí me puto en... Bueno, es fácil, ¿vale? Y no es que no lo odio. Me gusta, pero tampoco es que me encante. Pero es un personaje que escaló bastante. Estaba con un win rate de la mierda. Estaba en la mierda hace unos cuantos parches. Y ahora está no como uno de los mejores, mejores, mejores junglas como tal. Pero sí que ha escalado bastante bien. Y yo creo que, bueno, hay que darle una oportunidad. Es un personaje muy olvidado. Es más, tengo que acercar a Xin Zhao. Más de uno ha estado muy pesado. Con el fucking Xin Zhao. Así que lo traeré, traeré alguna guía suya. Dicho esto, es un personaje con... A la hora de gankear es bastante fácil. Tiene un simple salto. Pum, saltas al enemigo. Entonces le ralentizas. Le das de hostias y tiene más CC. Por ejemplo, el de la Q1. Que alzas al enemigo. Con la R, digamos que bloqueas mucho daño. Y apartas a todos los enemigos. Cosa muy buena en las teamfights. Y bueno, es un personaje que en medio de la partida en early game. Sí que es verdad que a lo mejor le puede sacar un poco más de partido. Porque gankear con él es muy fácil. Por eso yo suelo aconsejar a Xin Zhao a la gente de los bajos. La gente que suele ser de los bajos y tal. Suele aconsejar mucho a Xin Zhao. Porque teniendo el CC que tiene. Quitando lo que quita. Y lo que jode y tal. Es un personaje muy muy fácil de usar. Es súper fácil. Y bueno, es bastante divertidillo. Tiene sus pros y muchas contras. Sí que es verdad. Pero bueno. Dicho esto, lo de la R. Lo del bloqueo de daño. Es bastante contundente. Sobre todo en una teamfight. Pero siempre he dicho que a Xin Zhao le falta algo. Le falta algo, tío. Pero bueno. Con los cambios de la jungla. Espero que Xin Zhao... Lo aprovecho un poco mejor. Pero bueno. Dicho esto. Hasta aquí los 5 junglas. Que yo creo que más o menos están en meta. O bastante en meta. Y con los que puedes llegar a carrilear partidas. Os comentaré otros 5 personajes. Y no por ello los otros son peores. O estos son mejores. No tienen nada que ver. El orden tampoco. Y pues nada chicos. Como os dije al principio. También hago quads privado. Para aquellos que os hayáis quedado ahí estancaditos. O hayáis bajado divisiones y demás. Por si queréis unas partidas del LOL. Unas clases más bien. Y en la descripción. Pues podéis contactarme para ello. ¿Vale? Grupos de Whatsapp. Discord. O incluso. Mi red social de Instagram. Más que nada. Porque estoy bastante atento a Instagram. Y si me enviáis un mensaje privado y tal. Lo leeré. Dicho esto. En la descripción también tenéis mi canal de Twitch. Y como funciona el tema del sorteo de RP. Por si alguno quiere participar. Y también. Recordaros que activéis las campanitas. Tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos. O nuevas guías. Y cuando hago directos. Así que nada chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor.